¡Suscríbete al canal! Gobernadora de Concepción, ¿cómo toma este nuevo desafío en materia de servicio público? Sí, mira, la verdad es que para sorpresa de muchos y también para sorpresa de lo personal. Pero la verdad es que asumo con mucha humildad y con bastante responsabilidad este tremendo desafío. Lo que nos corresponde como gobierno de Chile es poder consolidar la obra del gobierno del presidente Sebastián Piñera y por cierto, trabajar por la continuidad. Y en ese sentido lo que queremos es poder abordar temas que son importantes, relevantes y que tienen que ver con la cercanía de un gobierno con las personas, con la forma de poder abordar los problemas sociales y por cierto, de poder mostrar todos los alcances que hemos tenido. Han habido tres gobernadores hombres en el gobierno del presidente Sebastián Piñera acá en Concepción. ¿Cuál es el sello de Claudio Hurtado? ¿Es una tarea totalmente distinta a lo que usted venía desarrollando? Sí, mira, es distinta pero no sé si tan totalmente distinta. La verdad es que el haber trabajado en desarrollo social con un objeto claro y preciso que es derrotar la extrema pobreza tiene que ver también con la forma de cómo hemos abordado las tareas como gobierno de Chile. Y en ese sentido, mi sello por cierto va a ser absolutamente inclusivo. Yo tengo muy claro y esa también es mi intención, que a medida que podamos realizar un trabajo de coordinación, encabezado por nuestro intendente Víctor Lobos, en la que puedan participar los seremis, los directores, los alcaldes y los concejales, así lo he dicho, vamos a lograr sacar adelante la provincia de Concepción. Gobernadora, hay temas pendientes que quedan, quedan solamente seis meses del gobierno del presidente Sebastián Piñera. ¿Cuál es la tarea que usted se le designó al momento de firmar como la nueva gobernadora penquista? Sí, mira, lo primero es que quedan seis meses, efectivamente esa es una realidad y nosotros vamos con la continuidad. Ese es el primer compromiso. Lo que tenemos que hacer nosotros es continuar una tarea que ya había comenzado el exgobernador Luis Santibáñez y en ese sentido nuestro trabajo es poder estar muy presente frente a las demandas de carácter social, por supuesto incluir a ambos partidos de la Alianza en este trabajo, tanto ARN como la UDI, y poder generar estas líneas de consenso, esas líneas de consenso que nos van a poder demostrar que este gobierno ha sido exitoso y por cierto nuestra apuesta va por la continuidad. Y para eso lo que tenemos que hacer es seguir trabajando muy cerca de la gente y a disposición de ella. En ese sentido usted hablaba de la unión, de la alianza, de la continuidad. ¿Usted efectivamente se siente como la gobernadora del consenso frente a una serie de polémicas que hubo por casi 15 días? Sí, efectivamente no me cabe ninguna duda en relación a eso. La verdad es que tú lo comentaste, este no fue un tema fácil, fue un tema que se zanjó. Y en ese sentido mi responsabilidad es poder precisamente responder a ese alineamiento. Yo tengo una misión fundamental, una misión clara en la que necesitamos a ambos partidos, estos partidos que fueron capaces de poder colocar al presidente Sebastián Piñera a la cabeza de un gobierno tan exitoso como el que hemos podido sacar adelante y en esa línea voy a trabajar. ¿Se comunicó con usted? ¿El presidente regional de Renovación Nacional le entregó de manera verbal a su apoyo? Porque hemos visto que la prensa al menos da esa sensación. Sí, así lo hizo yo el día viernes, conversé con Frank Sauerbaum, él la verdad es que se mostró muy dispuesto, nos vamos a juntar durante esta semana, tenemos que generar una línea de trabajo porque si lo que queremos es poder potenciar precisamente el trabajo del gobierno de Chile, vamos a estar dispuestos a hacerlo y lo haremos con mucha responsabilidad. Hablemos gobernadora de lo que viene a corto plazo, se conmemora 40 años desde el golpe de Estado, hay una situación que preocupa, ya lo ha dicho el ministro del Interior, Andrés Chadwick, dijo, vienen días más complicados y en materia de seguridad también es algo que usted tiene que abordar porque usted encabeza la materia de seguridad acá en la provincia, ¿cómo se está trabajando? Nosotros hemos tomado un poco el pálpito de las personas y están un poco preocupadas también por lo que podría suceder. Sí, la verdad es que en primer lugar, y así lo dijo también el ministro Chadwick, nosotros lo que hacemos es manifestamos nuestro rechazo a todos los actos de violencia y repudiamos, por cierto, cualquier tipo de acción que puedan entorpecer la vida normal de muchas personas, trabajadores y trabajadoras, que lo único que quieren es sacar adelante a sus familias y por cierto, sacar adelante a un país. Y en ese sentido nosotros tenemos claro que efectivamente el 11 de septiembre es una fecha que todavía y lamentablemente genera divisiones, pero también tenemos claro que tenemos que atender con sentido de urgencia algún tipo de manifestaciones, algún tipo de declaraciones que pudieran surgir y que entorpezcan el normal desarrollo del orden público de esta provincia. Estamos en coordinación con Carabineros, con la PDI, con el objeto de poder estar muy atentos y lo que más queremos es seguir avanzando y evitar cualquier tipo de actos que pudieran generar no solamente daños contra la propiedad, sino que muchas veces, y lo más importante es evitar el daño que se genera hacia las personas. Me imagino que ya han habido reuniones de coordinación con las entidades, ¿cómo se está trabajando en eso? Sí, efectivamente ayer nos reunimos con Carabineros de Chile, con la Policía de Investigaciones, con el Director Regional y Coordinador de Seguridad Pública, con el Seremia de Transporte y por supuesto con nuestro Intendente, con el objeto de ver cómo y de qué manera vamos a abordar distintos tipos de acontecimientos que pudieran surgir. Lo primero es hacer un llamado a la calma, a la tranquilidad, porque nosotros sabemos que en definitiva después de 40 años que generan una situación de división y muchas veces de conflicto, la gente puede estar un poco temerosa, pero nosotros también sabemos que es nuestra responsabilidad poder mantener la calma y en ese sentido vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance y el llamado es a poder generar una vida normal. Ese día y por cierto los anteriores y los posteriores tienen que permitirnos poder demostrar que nosotros hemos avanzado en materia de democracia, que lo seguiremos haciendo y que nuestro principal compromiso es con las personas que quieren mantener un orden y la paz social. Bueno, ahora le queremos agradecer esta entrevista y desearle éxito también en estos seis meses de su última función como gobernadora ahora de Concepción. Muchas gracias. Muchas gracias, Priscila. Muy buenos días. Gracias.